Tengo un vecino empotrador en un pispás Te hace un armario, te empuja y entra sin pudor En otro hogar del vecindario no me fechiste su labor Pero se rifan las vecinas que les empotre por favor En salones o cocinas y en trabajo con ardor Empotrador, empotrador Tengo un vecino empotrador que no conoce los apuros Pues tiene un gran percutor que atraviesa hasta los muros Porque ni me daría favor Hazte una vuelta loca Y su nombre ya causa furor Se va corriendo de boca en boca Tengo un vecino empotrador Empotrador Tengo un vecino empotrador Al que no falta el trabajo Porque lo suyo es un primor Según me cuenta la de abajo Quizá no le dé su valor Pero hay trabajos que son la caña Como ustedes Empotrador O el político En España Empotrador Más sin sudor Empotrador 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 Bueno, queridos niños y niñas No mudé a Sevilla Si he hecho la intención de vivir en mi bloque No quedan viviendas vacías, ¿vale? Terminamos esta canción Como siempre cantando tres veces seguidas Eso de Tengo un vecino empotrador 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 Tengo un vecino empotrador